Del 25 al 30 de junio se desarrolla en Querétaro el Festival Internacional Jazz de Verano, Querétaro 2019, siendo el concierto inaugural a cargo de la Orquesta Pérez Prado y Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba. Para el concierto inaugural se dispuso la presentación de la Orquesta Pérez Prado. La cita es a las 8 de la noche en Plaza Fundadores, junto con el cantante Rubén Albarrán, que ya se ha presentado juntos en Vive Latino. Rubén se caracteriza por esa actitud energética sobre los escenarios. Comenzó en los años 80 con la formación de Café Tacuba, pero también ha participado como solista y en duetos y covers con grandes artistas. Damaso Pérez Prado nació en Cuba y es conocido como el Rey del Mambo. Músico, compositor y arreglista, se convirtió en mexicano a los 64 años. En 1948 su música se inspiró del jazz de Stan Kenton, lo que lo orilló a venir a México para fundar su propia orquesta. Este año participan varios países, entre ellos Canadá, Italia, Francia, Bélgica, México y Venezuela. Presentan 41 grupos, de los cuales la mayoría radican en Querétaro, lo que convierte a la entidad en la capital del jazz en su novena edición. Informo para Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!